Hola que tal amigos de YouTube, soy yo, soy Miguel G. Montiel Y hoy estamos en la inauguración de la tienda de Species México es... ¡Azúcar! Hoy vamos todos a recuperar En la batalla que va a iniciar Lo dicho es realidad, te digo no hay que jugar con fuego La tierra es mi planeta, el mejor No debe morir, merece lo mejor Debemos cuidarla, despierta sin miedo, hagámoslo Atravesemos con decisión, hasta un lejano confín Difícil senda sin temer, mirando fijo sin desfallecer Que los latidos del corazón, tienen su pecho con ardor Aquel mañana que se olvidó, volvamos todos a recuperar En la batalla que va a iniciar Atravesemos con decisión, hasta un lejano confín Difícil senda sin temer, mirando fijo sin desfallecer Atravesemos con decisión, hasta un lejano confín Atravesemos con decisión, hasta un lejano confín Aquel mañana que se olvidó, volvamos todos a recuperar En la batalla que va a iniciar Atravesemos con decisión, hasta un lejano confín 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 Teñirse tú verás De rojo la tierra hasta su entraña Salvará Ganador Ganador del torneo de Patrica Hidalgo ¿Vale? Y que vamos a escribir su nombre con letras de oro en la tienda de CQMX Aquí está su premiesote Y que se va con un DC01 Javier Escalante Un aplauso fuerte por favor para el gran ganador de Patrica por favor Vamos a la foto, vamos a la foto